Bueno, pues buenas noches por asistir a esta humilde presentación. A mí me gustaría comentar un poco la historia del club. Son tres años, se fundó en el 2010. No hay que perder los orígenes, ¿no? Y es siempre pensar, volver, retrotraer y analizar qué es lo que queríamos hacer, qué es lo que hemos hecho, qué camino llevamos y si es el correcto y si estamos consiguiendo los objetivos que en su día se marcaron. Que no eran otros que fundar un club de fútbol femenino para que las chicas, a partir de cierta edad, cuando son apartadas del fútbol masculino, pudieran seguir practicando el fútbol. El primer año ganamos la Liga Autonómica, el segundo año jugamos en segunda edición nacional y ya hemos bajado otra vez a Liga Autonómica. Por nuestra parte estamos súper orgullosos de lo que se ha conseguido. La experiencia del año pasado ha sido increíble para todos. Pienso que el ascenso llegó a categoría nacional, llegó demasiado pronto, pero hemos hecho un papel muy digno y tengo que agradecer a las jugadoras, una vez que ya se pasa el cabreo por el descenso, eso es evidente y no se puede evitar. Es que estoy muy orgulloso de cómo se pasó todo el año, las tensiones, lo que hemos tenido que aprender en la directiva, tratar con otros equipos profesionales, con la propia Federación Española, y bueno, eso ya lo llevamos en nuestra vez y para el año que viene, cuando lo vamos a subir, seguro que lo hacemos bastante mejor. Pues bueno, bien, como decía, uno de los objetivos era que las chicas pudieran practicar el fútbol, porque me parece una injusticia que el deporte es rey, aparte al 50% aproximadamente de la población, a partir de ciertas edades. Entonces, pues, Lorca pienso que tiene entidad suficiente como para tener un club de fútbol femenino y aquí está. Entonces, bueno, uno de los objetivos era que no solo pudieran practicar el fútbol las chicas a partir de 14 años, sino que desde pequeñas ya pudieran practicarlo. Eso ha sido un reto y bueno, este año vamos a presentar la escuela de fútbol femenino para jugar en torno a interescuelas. Ahora, tanto Fabri como Víctor podrán explicar más cómo funciona, pero bueno, la Federación Española, la Federación Murciana, está empeñada en sacar un torneo de interescuelas, en seguir apoyando el fútbol femenino. Nosotros se lo vamos a recordar a cada momento y bueno, Fabri sí sabe cómo va a ir la liga de interescuelas, cómo va a desarrollarse y bueno, paso la palabra como secretario técnico del club. Hola, bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros un año más, además en un sitio donde vuelven a aflorar las emociones, porque aquí empezó todo, en el 2010, en una reunión que tuvimos Antonio y yo para ver si había chicas suficientes en Lorca para poder empezar este proyecto que ya va camino del tercer año y la verdad que es un placer volver y encontrarse otra vez con la sala bastante llena de gente y con ganas de escucharnos. Bueno, como bien dice Antonio, el fútbol femenino a pequeños pasos, como se quiera ver, poco a poco va abriéndose camino en lo que es el deporte, en este caso el fútbol y la Federación Murciana está trabajando para que cada año el fútbol femenino tenga más importancia y relevancia en lo que es el panorama deportivo y este año, hemos visto la creciente demanda de chicas que quieren practicar el fútbol, ha puesto en marcha el campeonato de interescuela femenino para niñas de categoría cadete infantil y bueno, de ahí surgió la idea, me llamaron, me llamó el señor Álvarez que se ocupa del tema, ofreciéndome la posibilidad de poder montar un equipo y bueno, nos pusimos en marcha tanto Víctor Duz como yo, estuvimos tanteando, a Víctor le parecía una idea muy positiva, también porque el año pasado vimos que nos faltaba sinceramente, todo eso viene del hecho que el año pasado a competir en Liga Nacional, en algunos casos no hemos encontrado que corto de plantilla, ¿por qué? porque el año pasado había que traerse jugadoras de fuera, que luego por circunstancias en algunos momentos no podían acudir, y en fin, tuvimos algún tipo de problema que bueno, tentamos solventarlo de la mejor forma posible y de ahí la idea de fundar una cantera, una cantera de Lorca, con chicas de Lorca y la comarca, que pudiera un poquito ser el futuro de este club, tenemos que echarle una mano porque esto cada día es más difícil, las cosas están un poco así revueltas en general y el fútbol no va a ser menos, y con la agradable sorpresa, y también quiero sinceramente desde aquí agradecer a la directiva de Lorca Fútbol Base, que me dio permiso para poder contactar con chicas que estaban entrenando con Lorca Fútbol Base, que estaban con ellos, y me dieron la verdad libertad para poder planificar esto y hablarles del proyecto. También los padres de algunas de las niñas también, que esta noche tenemos aquí con nosotros, también han sido receptivas desde el primer momento, y lo veo bastante entusiasmado con la idea, el caso es que de hecho la llevé a un torneo en Fuente Álamo, y fue una experiencia, sobre todo por ella, muy positiva, tanto para los padres como para las niñas, que a lo mejor no se imaginaban que el fútbol femenino también tiene su momento, sus puntos. Bueno, y así, poniéndonos en marcha, con Víctor, sobre todo, que va a ser el coordinador de la escuela, pues nada, poco a poco hemos empezado a tantear un poco el panorama, y hemos encontrado que el sábado, si todo va bien, a las nueve y media de la mañana, en los campos anexos del Arte Carrasco, precisamente el campo de hierba natural, que es el que está al fondo de todo, pues si Dios quiere, no pasa nada, vamos a tener casi a 15 niñas, de edad comprendida, entre los 6 y 14 años, que van a empezar esta nueva aventura, este nuevo proyecto con nosotros, y la verdad que estamos muy entusiasmados y muy ilusionados con el proyecto. También decir que las chicas del equipo mayor también colaborarán con nosotros, están predispuestas, son chicas de que, la verdad, estamos muy orgullosos, a veces, y en fin, y intentaremos que todos juntos el fútbol femenino en Lorca siga teniendo una relevancia bastante, cada vez más, sabemos quién somos, dónde podemos llegar, con nuestro lema sigue siendo la humildad, y poco a poco, como diría Cristina, y queremos simplemente dar la posibilidad a estas niñas de esta edad, de poder disfrutar del deporte que más les gusta, y de la mejor forma posible, tanto a nivel de disciplina, como a nivel de reglas, de educación deportiva, y a nivel también de aprendizaje, con nuestros monitores, con Víctor, que estará, como digo, al frente del proyecto, y simplemente desear a todos que sea un año de alegría, de satisfacción, y soplamente de buen compañerismo, de buena armonía, siempre cuando yo no me, se me crucen los cables, cuando, no, mi mujer ya está mirando, y por desgracia, de vez en cuando se me va la cabeza, y aquí también aprovecho para pedir disculpas a Víctor Duz, por unas palabras que tuvimos que no fueron adecuadas, en un momento de la temporada, y a Agustina, también, que con la cual tuve, por desgracia, unos altercados, que a lo mejor si hubiera tenido un poco más de cordura, se hubieran arreglado de otra manera, y un pequeño paréntesis que quería, y bueno, por mi parte, nada, lo dicho, espero que sea un año de provecho, de alegría, y que vengan los resultados a través de la armonía, el compañerismo, y el sacrificio, el compromiso, y con esto quiero pasar la palabra a Víctor Duz, que dará también más informaciones sobre la escuela. Bueno, buenas noches, agradeceros tanto a jugadoras, como a prensa, como a padres, que al fin y al cabo van a ser los verdaderos protagonistas de la escuela, los padres con sus niñas, el agradeceros el asistir esta noche. Bueno, por lo que comentaba anteriormente Fabri, son cosas del directo, cuando se trabaja mucho, y se trabaja por y para un club, y se emplean muchas horas, pues es normal que surjan fricciones, es normal que surjan algunos problemas, pero bueno, siempre y cuando se traten con corazón, ilusión, como es lo que hemos estado hablando, pues no hay ningún problema, ni ningún rencor, ni ningún reproche, y bueno, con esto queda finiquitado, ¿no? Vamos a hablar de lo que es importante esta noche, que es la escuela de fútbol, ¿vale? Voy a intentar ser breve, explicar cuatro cositas sobre la escuela, y nuestras intenciones, ¿no? En principio, bueno, nosotros vamos a desarrollar los sábados, de nueve y media, once y media, pues unos entrenamientos, con las chicas, el campo va a ser el anexo al artez carrasco, el campo que está al final del todo, que es de CP natural, que la verdad, cuando nos lo comunicaron, pues la noticia nos sentó muy bien, ¿no? Porque es un campo que creo que se puede entrenar muy bien, y es muy atractivo para las niñas, ¿no? Un campo de CP natural, no todas las instalaciones lo poseen. Y bueno, comentarle a los padres también que va a haber dos cuotas, una para las chicas más pequeñitas, que va a ser de 150 euros anual, y otra para las chicas un poco más mayores, que van a competir en interescuelas, que es de 170 euros anual, y bueno, el motivo es porque hay unos gastos federativos, por el hecho de competir en interescuelas, que es una competición que está bajo la responsabilidad de la federación. Este sábado empezaremos, allí tendremos a dos monitoras, estaré yo también, allí mismo se podrán realizar las inscripciones, no es necesario inscribir a la niña este mismo sábado, queremos que vayan, que vean cómo vamos a funcionar, y ya el fin de semana siguiente, pues si las niñas están contentas y les gusta, pues seguimos trabajando y seguimos hablando. La verdad es que tenemos mucha ilusión, esta semana hemos estado ultimando, haciendo folletos con el resto de la directiva, intentando difundir la noticia, y la verdad es que creo que tenemos bastante aceptación, y que como comentaban y apuntaban ellos anteriormente, pues la experiencia es un grado, y el año pasado la experiencia que tuvimos, nos dio lugar a que surgiera este proyecto, esta ilusión, que es lo que comentaba anteriormente Fabri, que la competición era muy exigente, y nos dábamos cuenta que contábamos con las chicas que teníamos, que estaban muy orgullosos, porque el esfuerzo que hicieron fue muy importante, y muchas veces, en momentos difíciles también, para lo que comentaba anteriormente Fabri, para nuestra directiva y tal, pues salíamos adelante con la ilusión de las chicas, que ellas nunca la han perdido, y siempre han estado ahí al pie del cañón entrenando, y mostrando su esfuerzo. Entonces, bueno, pues desde ese punto surgió la necesidad, y creímos conveniente en trabajar con cantera, y la verdad que, bueno, yo quiero agradecer también al club, por la oportunidad que me da, de seguir trabajando en la escuela, y de poder seguir en el proyecto, me hace mucha ilusión, y bueno, si alguno tiene alguna pregunta, o alguna duda sobre la escuela de fútbol, pues creo que es el momento. En principio, los entrenamientos están fijados para los sábados por la mañana, cuando la Federación Murciana se ponga en contacto, y nos dé la fecha, el calendario de la interescuela, nosotros lo facilitaremos, y probablemente sí, claro, tendremos que ir a algún partido fuera, y otros partidos aquí en casa, nos coordinaremos de la mejor manera posible, para ir en, tendremos que viajar en coche, porque todo el mundo sabe la situación difícil que atravesamos, pero bueno, intentaremos coordinarnos de la mejor manera posible, para poder desplazarnos, y que las chicas puedan jugar. Sí, bueno, como apuntaba Fabriz, en esas cuotas va la equipación, un chándal y una mochila. Para este primer fin de semana, pues las chicas que vayan con ropa deportiva, eso sí, que se lleven a lo mejor una botellita de agua, porque todavía hace mucho calor, y cada cierto tiempo las monitoras irán parando, para que vayan repostando, y nada, y el sábado, pues, muy gustosamente os esperamos allí. ¿Necesitáis un mínimo de niñas? Hombre, para competir en interescuelas, claro, hace falta tener un mínimo de siete niñas, no es fútbol siete, creo que este año, perdón, este año es fútbol ocho, pero vamos, por las previsiones que tenemos, que, hombre, hemos querido ser realistas, ¿no? La verdad es que la difusión no sabemos hasta qué punto va a llegar, nosotros prevemos entre 15 y 20 niñas, que luego son más, pues, pues mejor. Nosotros, las previsiones que tenemos, o sea, con las previsiones que hemos hecho, esperamos poder disponer de ese equipo de interescuelas, para poder competir. Hablando, quizás, con el tema de la escuela, creo que ha sido bastante claro, ¿no? Hablando del primer equipo, hablando un poquito de la primera temporada, de cómo está la planificación de este año, objetivos, fichajes nuevos, hablándonos un poquito de todo, ¿no? De este concurso. Aquí el único que no habla castellano, tiene que estar, bueno, en fin, la pretemporada, bueno, empezó el día 27 de agosto, con dos semanas de entrenamiento intensivo, cinco días a la semana, en la cual las chavalas han venido todas predispuestas, predispuestas a entrenar duro, y a competir, a prepararse para la competición, y a partir de este fin de semana, que ya estamos entrenando con menor intensidad, son tres días, empezaremos con los amistosos, nuestro entrenador, Gaspar Peña, lógicamente, nos va pidiendo partido, para empezar un poco a ver cómo está el nivel de la plantilla, qué punto está, y entonces empezaremos este fin de semana, en Los Rojales, un equipo con lo que tenemos bastante amistad, y ya hemos ido ahí a jugar, y han venido ellos, jugaremos este domingo, a las diez y media de la mañana, en Los Rojales, cosa que veo que, da mucho gusto a las niñas, hemos dado la hora, pero en fin, y si todo va bien, pues bueno, el primer partido se hará con Los Rojales, luego iremos a jugar en Campello, al fin de semana siguiente, que va a ser un toque de piedra bastante importante, porque es un equipo de la, creo, de la tercera regional valenciana, que tiene un nivel bastante bueno, y según mis informaciones, lo que me han dicho, es un equipo que, bien armado, que punta incluso a, ahí subiendo de categoría, pues puede ser ya, un toque de piedra, bastante serio, y si todo va bien, y las fechas se confirman, el día 30, o bueno, el último fin de semana, de septiembre, ya sí podremos estrenar nuestro campo aquí en Lorca, presentar el equipo contra el Alhama, que es otro equipo de nuestra categoría, que va a competir en nuestra liga, y que bueno, con que también tuvimos ya unos contactos el año pasado, y se han ofrecido con mucho gusto a venir, y ahí ya daremos, digamos, el primer partido aquí en casa, un partido de presentación, para que la gente quiera venir a vernos, y de ahí ya, dependiente de cómo se desarrolle la categoría, porque estoy en espera de una llamada de la federación, para ver, cuándo nos reunimos los equipos que van a competir, porque puede ser que este año, va a ser una liga bastante agradable, parece ser que hay un, hasta un mínimo de 14 equipos, parece ser que el fútbol murciano va tomando, el pie, si se dice así, no lo sé, en fin, y bien, una vez que ya nos reunimos, supongo, yo creo que por octubre ya tendremos que empezar la liga, ya te digo, tenemos que estar preparados, porque quieras que no, el Lorca Fémina, es un equipo referente, entre años después de haber ganado una liga, y haber estado en una liga nacional, y teniendo varias jugadoras, incluso en las varias selecciones murcianas, que nos mirarán un poco con lupa, y puede que vayan a, somos el equipo a batir, y entonces nos tienen ganas, y entonces, bueno, nosotros tenemos que estar preparados, para lo que venga, pues esto solo se conseguirá con trabajo, y como he dicho antes, con trabajo, sacrificio, y humildad, pero bueno, el Lorca Fémina está ahí, dispuesto a, a enfrentarse a todo lo que, que venga, y espero que, que podamos dar una alegría a nuestra gente, y que sea un año, como he dicho antes, de provecho. Sí, de la misma cantidad del año anterior, y como imaginé, la vez que el tema de la escuela, será para ir nutriendo al primer equipo de chicas, desde ahí, ¿no? De la escuela para el primer equipo. Sí, sí, efectivamente, como bien hemos, ha mencionado también Víctor y yo antes, el, el plan es, que las chicas de la intrascuela, digo, de la intrascuela, de la escuela, vayan, vayan creciendo, aprendiendo, y en el momento, que los coordinadores, y los entrenadores, los estiman oportunos, también, cuando cumplan la edad, porque para poder competir, tienen que tener 14 años, pero, creo que hay ya, un par de niñas, que ya estuvieron con nosotros, haciendo un amistoso, que, apuntan buenas maneras, pues bueno, lo mismo en algún, en algún partido, que se pueda presentar fácil, porque seguramente habrá partido asequible, como todos los años, a lo mejor, oye, el premio puede ser, la convocación, la convocatoria con el primer equipo, e incluso debutar, con lo que es el equipo mayor, la idea es esta, la idea es ilusionar a las niñas, con que puedan jugar al fútbol, o sea, que no sea, que una vez que llegan a los 14 años, donde voy, cosa que a lo mejor ha pasado, alguna, y entonces, la idea es que el Lorca Fémina, siga, siga, y que las chicas, cada vez se aficionen más al fútbol, tanto como si ganamos la liga, como si no la ganamos, o sea, no es esto casi, lo más importante, ¿entiendes? aunque claro, está claro que los resultados, los éxitos, dan moral, y dan, hacen afición, pero realmente, lo que queremos, que en Lorca, el fútbol femenino, siga, o sea, que haya continuidad, que esté Vítor, que esté yo, quien esté, en fin, entiende, que el Lorca Fémina no sea flor de un día, por decir, que esto siga, y que se vaya asentando bien, en lo que es la sociedad lorquina, el deporte, y que, y que nada, que nosotros, mientras podamos, nuestro esfuerzo lo tienen, y espero que lo podamos demostrar, tanto a los padres de las niñas, como a la plantilla del primer equipo, que aquí nos tienen, saben que nosotros estamos, y que, entre todo, pues hagamos que el Lorca Fémina, sea un club, respetado, y con, con solvencia, por decir, y la plantilla, pues si, es la misma, prácticamente, nos ha dejado Otum, que lógicamente, por motivo de, de lejanía, ha vuelto, digamos, a su tierra, Aspe, ha vuelto a fichar por el Aspe, que está más cerca, sigue teniendo la posibilidad de jugar en Liga Nacional, que creo que, claro, es un aliciente, Parchi, que se ha ido, a Noruega, porque, bueno, por motivos personales, y tres laborales, y, por lo que sabemos, ha encontrado ya un equipo, o sea, está, y bueno, también tenemos un par de dudas, con un par de jugadoras, que, están un poco así, que no saben, si seguir o no, y, por el resto, seguimos teniendo, prácticamente, la misma plantilla, con algún, un fichaje, ya tuvo tu compañero el otro día, bueno, tenemos un par de jugadoras, que ya el año pasado, estaban entrando con nosotros, debutaron, como Aitana, como Eli, Eliana, la chica que, del himno, y, y también, Cintia, que está aquí con nosotros, y, que también se ha incorporado, y, bueno, de aquí a, al descubrir, siempre te puede entrar, alguna chaval, nosotros estamos abiertos, a que cualquier chica, que quiera jugar al fútbol, el Lorca Féminas, tiene la puerta abierta, y luego lo mismo, oye, cuando menos te la esperas, te llega alguna chica, que, oye, la ves, hombre, entiende, nunca se sabe, pero bueno, de momento, también, Victoria, ha empezado con nosotros, a entrenar, y, y, y bueno, ahora, no me viene en mente, Silvia, Silvia Alonso, también una chavala, que ha vuelto del primer, de, del, que era del primer año, y por ahí vamos, la plantilla, son más o menos 20, 22 jugadoras, creo que una plantilla, bastante competitiva, Gaspar Peña, de momento, está muy contento, ilusionado, y cree que tiene una, una plantilla, con la cual puede trabajar bien, y ya está, y, y de ahí, pues a trabajar, y a intentar pasarlo, lo mejor posible. No puedo más. Perfecto que no hables más, ¿eh? ¿Eh? Dicen perfecto, que no hables más. No, yo me empado, pero nada. Dicen, la brecha, ¿eh? Menos más, que yo te, corta. No, no, no.